Atención inversionista llegó para la venta este local comercial de 400 metros de largo, de dimensiones, tiene 10 metros de frontera, 40 metros de fondo y vean ustedes que es la avenida principal, tiene dos salidas o entradas, una por esta avenida principal, estamos acá en Aten y otra por el otro lado queda hacia un parque y lo importante aquí por ejemplo en Lima que ya no hay casi lugares para estacionarse, fíjense ustedes que aquí tiene harto espacio para que puedan entrar aproximadamente unos 4 o 5 carros o depende como los ubiquen, pueden entrar aquí 4 o 5 carros y en la parte de al frente también se podrían estacionar aquellas personas que de repente no encuentran estacionamiento en este lado o en esta zona de acá si es que no lo está usando el propietario actual o en esta parte de acá se puede por aquí por ejemplo ver si se puede entrar acá, de repente se pide permiso y se puede entrar hacia el lado de acá que da a la parte de atrás, fíjense ustedes vamos a ir a la parte de atrás, toda esta zona de aquí tiene estacionamiento sin ningún tipo de problema que ese es uno de los graves problemas que existe cuando uno elige colocar un negocio porque la mayoría de la gente busca estacionamiento, si no hay estacionamiento en realidad la gente se va a otro lado y en este caso si hay estacionamiento completo, estamos yendo hacia la parte trasera del local para que vean ustedes todo el espacio que hay para estacionarse, en esta zona de aquí hay estacionamiento, en esa zona del parque también las personas se pueden estacionar sin ningún tipo de problema y esta es la parte trasera, fíjense ustedes acá también en la parte trasera tiene todo este espacio para que se puedan estacionar sin ningún tipo de problema es decir tranquilamente está asegurado el estacionamiento aquí y no genera ningún problema para que el inversionista cualquiera recupere su inversión con harta facilidad 998 24 39 23 si quieren comprar este local de 3 pisos con proyección a construir 3 pisos más compren, vendan, tasen, valoricen sus vehículos e inmuebles en la renovada tienda de CarrosOK.com nos esperamos en CarrosOK.com Gracias por ver el video.